MAMBO Pa' el que quiera beber, pa' el que quiera bailar Pa' el que quiera bailar, llega el sombra fuerte en el salón, vamos todos a gozar Porque la vida hermosa es corta y yo la hago más placentera Si vos negra bailas conmigo la noche entera Porque la vida hermosa es corta y yo la hago más placentera Si vos negra bailas conmigo la noche entera Música Ajá Música 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 Música